Desde hoy hasta el próximo lunes ininterrumpido, así que hay una programación muy extensa, a revisarla todos los días, elegir, decidir y venir. Feria Libro Jujuy, la página oficial y el Facebook, que ahí permanentemente se están actualizando todos los datos. Hay muchísima propuesta este año, mucha variedad, tenemos más de 40 editoriales, muchas más de 40 editoriales, 28 stands que están distribuidos en las tres carpas que ocupamos con toda la Plaza Vilca. Estamos recontra contentos, bueno, felices con los chicos ya esperando la puerta, con esos nervios de que ya arranca, así que felices, festejando estos 15 años. Tienen que inscribirse desde la página o desde el Facebook, ya están en contacto las maestras de cada una de las instituciones para participar de todas las actividades. Igual que revisen el programa porque siempre se van modificando algunas cosas o se van agregando otras actividades, están en movimiento permanentemente. ¡Gracias!